Cuba Información En el onceno encuentro de cubanos residentes en Europa, de cubanos patriotas, tenemos el honor de contar con la embajadora, compañera Giovanna Tablada. ¿Qué importancia le da a usted a la celebración de este onceno encuentro de patriotas cubanos residentes en Europa? Bueno, primero quisiera decirle que el honor es mío. Yo soy una gran seguidora de cubanos, me ayudan cotidianamente a desarticular muchas de las falsas noticias y de las calumnias que sobre nuestro país y otras realidades se divulgan muchas veces con mala intención y si de buenos instrumentos podemos hablar, yo quería comenzar por decirte gracias por el trabajo que el equipo de ustedes hace. Sobre el evento de cubanos, yo me siento muy emocionada. Esa es la palabra verdaderamente que define, sin demagogia ni dramatismo ni nada. Es una emoción cada vez que podemos reunirnos personas a las cuales nos convoca un llamado de la patria. Es un llamado patriótico el que ha hecho que más de 100 cubanos de más de 20 países residentes en Europa pongan a un lado sus deberes cotidianos, sus familias, sus compromisos, sus calendarios para dedicarse por entero en un fin de semana y con un costo incluso, y esto hay que decirlo, económico que va por cada uno de ellos y de su familia, para dedicarnos a pensar, a reflexionar y a compartir experiencias sobre cómo mejor seguimos defendiendo nuestro proyecto revolucionario y de justicia social que hoy no es menos atacado, aunque es más comprendido. Y hoy si es más comprendido y es más admirado, que siempre lo ha sido, tiene que ver mucho por este tipo de eventos, por este tipo de trabajo, tiene que ver mucho por la legitimidad que le aporta a la revolución cubana que su emigración sea patriótica y revolucionaria. Y por tanto este es un evento fundamental, es un evento además que no es el primero, tengo entendido que es el décimo, onceno, y yo decía ahorita cuando conversaba con ustedes que no hay ninguna mala idea que se pueda sostener en el tiempo por más de 10 años. Es decir, que ya está validado por su propio ejercicio de que se redita y que se reinventa cada año y creo que cada año con más calidad y cada año con una conciencia mayor de lo útil que puede ser, no solo en la relación de Cuba con el mundo, en la relación de Cuba con su emigración, que ya podemos calificar como una relación natural, que se verifica en el viaje de más de 400.000 cubanos a Cuba cada año, del mundo entero, en la comunicación cotidiana y excelente que tienen con nuestras embajadas y consulados porque somos sus embajadas y sus consulados y a eso nadie tiene duda de eso. Y que también se renueva ante el reto fundamental que tiene Cuba hoy, como tú decías, con un cambio en la relación de Cuba con Estados Unidos. Un cambio que yo decía que ha cambiado, pero ha cambiado muy poco, porque no ha cambiado en el componente fundamental que define la política. Y aunque el discurso ha cambiado mucho, tenemos que reconocer que hay un discurso que no pide un cambio de régimen, hay un discurso que reconoce la soberanía de Cuba, victoria del pueblo cubano por su resistencia. Es decir, que haya que decir eso. Este es el gobierno que tenemos en Cuba, este es el sistema de justicia social, porque este es el que queremos. No se le puede mentir al mundo tanto tiempo porque los cubanos no somos cobardes. Si a la mayoría de los cubanos no quisieran tener ese proceso y esa Cuba socialista, ya la hubieran cambiado. Como cambiamos la dictadura de Machado, como votamos a Batista y tuvo que salir huyendo, nosotros tenemos el país que queremos. Y si no es todavía el país que queremos, nos tiene que ver mucho, porque Cuba sigue siendo el único país del mundo sometido al mayor sistema de sanciones unilaterales que contra ningún país se ha practicado por el periodo más prolongado de tiempo. A Cuba no se nos ha dado, y a los cubanos, los que vivimos en Cuba y los que viven fuera, la posibilidad de desarrollarnos a nuestra máxima capacidad. A Cuba no se le ha permitido utilizar todos sus recursos, todo su intelectual humano, toda su capacidad para desarrollar su proyecto. Ha tenido que dedicar mucho a la defensa del derecho fundamental a que ese proyecto sea independiente y soberano. Y todavía estamos en esa batalla, pero estamos avanzando mucho. En este proceso, yo creo que eso es lo fundamental. Ha cambiado el discurso, y eso es un paso positivo. Falta cambiar cosas esenciales. No se podrá hablar de normalización con bloqueo, no se podrá hablar de normalización con 115 kilómetros cuadrados, ocupado contra la voluntad de Cuba, con uno de los tratados internacionales más injustos, que establece que solo termina cuando las dos partes concuerden, son un atropello. No se podrá hablar de relaciones normales, cuando un juez en Nueva York puede multar a un banco por vender leche en polvo o por apoyar una transferencia legítima de venta de comida o de piezas de repuesto con 8 mil millones de dólares, como fue multado el BNP Paribas, o como fue multado el Comermán. Eso es piratería financiera, eso es de corsario y pirata en el siglo XXI, y esas son medidas silenciosas que seguimos sufriendo. No se puede hablar de normalización con Estados Unidos, dedicando tantos fondos a crear una oposición con medios artificiales y que no es respetada por los cubanos por prestarse a servir a un gobierno extranjero y además en Europa eso tampoco se permite, ni en Estados Unidos tampoco. Así que tenemos mucho que por hacer, pero nos sentimos alentados, fortalecidos y apoyados por nuestra emigración, que siempre se ha parecido a Cuba, pero que cada vez nos apoya más porque cada vez el país se parece más a lo que queremos hacer y que además nunca se le olvida que vivan donde vivan, que trabajen en lo que trabajen. Si llegamos hasta aquí fue gracias a esa revolución, que somos lo que somos gracias a esa revolución. Compañera embajadora, usted en su intervención se refirió a un hecho inédito y es que el Parlamento de Portugal aprobó una moción condenatoria del bloqueo económico, comercial y financiero que ejerce los Estados Unidos contra Cuba, nuestro país. ¿Qué importancia le merece? Yo creo que, no porque sea en Portugal, pero yo creo que tiene una importancia fundamental cada vez que el ejercicio legítimo, sólido, que ha hecho Cuba durante 24 años en las Naciones Unidas se reedita en Parlamentos del Mundo. Ha ocurrido con el Parlamento de México, ha ocurrido con el Parlamento ruso, ha ocurrido con el Parlamento portugués y volverá a ocurrir y va a seguir ocurriendo con otros. Hay otros ejemplos. Pero tiene una importancia fundamental. Ayer, a las 12 del día, el Parlamento de Portugal, en un voto en plenario que fue leído ante todos los miembros del Parlamento, se pronunció por un voto que llamó un voto de solidaridad con la resolución cubana, necesidad de poner fin al bloqueo económico y financiero contra Cuba. Y no llegó hasta ahí. El Parlamento de Portugal pidió eliminar la posición común, porque la posición común es una posición que expresa, en un momento muy bochornoso de la historia de la política europea hacia Cuba, promovida por el antiguo presidente Aznar, un acto de solidaridad con una política que perjudica no solo a Cuba, pero también a Europa, y que iba en contra del interés nacional también de Europa, y que era una crueldad, y lo es, porque sigue siendo brutal en su aplicación fundamental. Entonces, es una cosa muy grande. El Parlamento portugués ayer apoyó el proceso de diálogo que tiene lugar hoy para el acuerdo político, de diálogo político y de cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Y eso se conoce, y eso está publicado hoy en la prensa portuguesa, en la gran prensa, y eso es un mensaje que agradecemos. Eso es un mensaje, además, que fue de todas las fuerzas políticas, y hay partidos de izquierda, hay partidos de derecha, y que está fundamentado en un hecho fundamental de reconocer cuando hay una violación a los derechos humanos de un pueblo entero, que es lo que es el bloqueo, de cuando hay un acto de atropello y de brutalidad, como es legarle a un país su derecho al desarrollo, y como no hay un hecho fundamental y violatorio al derecho internacional, como es ir contra la Carta de las Naciones Unidas, que dice que la decisión de cuál es el sistema, de cómo son las instituciones, de cómo es nuestro proceso electoral, de cómo será nuestra economía, le corresponde a nosotros, los cubanos, decidirlo. Y lo agradecemos mucho, le agradecemos mucho a Portugal por eso. Una de las grandes manipulaciones de este tiempo, de este momento, está en el hecho que al calor del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos necesaria, pero ahora se está hablando de que Cuba va a transitar hacia el capitalismo. Claro que no. Me gustaría una reflexión de usted sobre esto, porque esta es una nueva campaña que se está articulando, sacando del baúl de los recuerdos, aquello del destino manifiesto, en cuanto a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La historia anexionista y de todo. Siempre ha habido, yo siempre digo que ser cubano no es un accidente geográfico. La mayor parte del pueblo cubano está orgullosa de su cubanía, pero por cubanía también asume una cultura, que es una cultura patriótica, que es una cultura independentista, porque hay pocos hechos que hayan marcado más la historia de Cuba, que su esfuerzo por siglos de reafirmarse como un país independiente y soberano. Y es verdad que hay teorías hoy, y no solo de la derecha, también pienso yo y las he visto desde la izquierda, donde con buena o con mala intención se manipula lo que está haciendo Cuba hoy. Yo me siento como cubana, y no solo como funcionaria, como cubana, como miembro del pueblo cubano que soy, totalmente confiada en la estrategia que hoy sigue en mi país. Es una estrategia donde no ha habido una sola concesión a programas desmoncadas, donde no ha habido una sola concesión al programa de la revolución del 59, y a nuestro proyecto socialista, porque no fue ayer y no fue el 17 de diciembre del 2014, cuando Cuba dijo que quería establecer relaciones normales con Estados Unidos. Ese fue el discurso de Fidel el 1 de enero del 59, esa fue su misión en su primer viaje a los Estados Unidos, esas fueron las instrucciones que recibimos nosotros. Particularmente tuve la oportunidad de trabajar 5 años en Estados Unidos, y la prioridad número 1 era trabajar para una normalización de las relaciones, y la prioridad número 2 era esa misma, levantar el bloqueo, restablecer relaciones, y demostrar como estamos demostrando de que Cuba no es una amenaza para los Estados Unidos ni para ningún país del mundo. Demostrar como lo estamos demostrando, de que cada vez que profesionales de Cuba y de Estados Unidos se sienten a discutir con seriedad y en igualdad de condiciones de cualquier tema, podemos encontrar soluciones que son beneficiosas para los dos países, porque Cuba necesita desarrollarse en paz. Y nosotros somos firmes y convencidos de que con muchas diferencias que se van a mantener porque ellos defienden un proyecto que no es el nuestro. Como mismo no aceptamos que nos impongan el nuestro, tampoco pretendemos imponerles el nuestro a ellos. Hay que respetar lo que cada país decida consigo, sin abandonar nuestra solidaridad internacional, ni nuestro internacionalismo, ni nuestras ideas revolucionarias que trascienden nuestra geografía. Pero lo cierto es que trabajar para y demostrar como lo estamos demostrando con 23 acuerdos firmados en dos años, mientras seguimos diciéndoles que no hay bloqueo, mientras seguimos firmes nuestros reclamos de que nos devuelvan Guantánamo. Es así, el camino puede demorar más tiempo, pero nosotros llegamos al 17 de diciembre, a mí me gusta decir que el pueblo cubano llegó de pie, sin arrodillarnos como querían, no nos doblegaron, sin hacer una concesión, sin cambiar nuestra política de proteger a todo el mundo. Es verdad que estamos recibiendo inversión extranjera y que la estamos promoviendo, pero la inversión extranjera en Cuba está concebida con una fuerte participación fundamental del sector público, que es el sector estatal, que son los recursos en manos del pueblo. De nuestras inversiones en turismo, es verdad que el inversionista extranjero, en la parte que le invirtió, lo que le compete repatriar a su país, es de su propiedad. Pero el 50, el 51% que se queda en Cuba va para nuestros hospitales, va para nuestras escuelas, ese análisis hay que hacerlo y repetirlo. Yo no acepto esa teoría. Nosotros queremos seguir siendo un país socialista, independiente, próspero, sostenible. Tenemos que encontrar los recursos que nos permitan defender todo eso, que con mucho trabajo, con mucho sudor y también con la sangre derramada de todos nuestros héroes, nos permitió llegar hasta aquí. Y vamos a seguir. Seguiremos siendo lo que somos. Muchas gracias, compañera embajadora, por estas palabras para cuya información. Es un placer y también es una fuente de inspiración para todos nosotros. Y ustedes para mí, y ustedes para mí, con su trabajo día a día, de no darse por vencidos, y así somos los revolucionarios, que no nos damos por vencidos.